Bueno, aquí estamos en la tienda más viejita de Puerto Rico Aquí fue donde yo me crié, vamos a decir, yo me crié Saluda, estamos, estamos Vamos dar la historia aquí, viera la historia. La historia está aquí Para que lo vean y eso era en el tiempo como decir de mi papá y de mi mamá y de abuelo y a los dos abuelos que eran uno de las capatadas y el otro era el gruero de esta central soy el ok o seguir por aquí así y el dueño que queda aquí con nosotros y voy a venir un día para coger la historia de aquí saluda esta gente bonita que se encuentra aquí gozando porque está la dos de nosotros de los otros 138 años aquí para que vean mira qué cosa belleza y maría no le hizo ni vergüenza ni una plata sin pero lo que me falta una medalla no tiene y la batería está muerta pero está bien que la vez lo que quería grabar pero que tiene mi pelo pues me da quiere un amigo lo dame domingo dichaña te ahorita que se encuentra ahí seguramente dangeroso y tu тепla el Un placer dejar su nivel la gripe este y tro metals en el cojazo como ella follow en tu casa Gracias. 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 Gracias.